y ahora estamos en esto me falta el trofeo, me vale verga, acá me falta uno pata la guacamola y otra vez vamos a hacer, somos patos al final, ah tenemos vuelta a conectar también somos patos entonces otra vez somos patos, se ríe y sabe que no va a pasar mal a la mierda la calentura sabemos que viene no? no 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para! ¡Hacelo si querés! ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Pasa, pasa! Pasa que yo tengo el camino bloqueado ¡Espera! ¡Ese es un buen plan! ¡Correte! Como yo sabía que iba a pasar ¡También te corro a vos! ¿Dónde quedé yo? ¿Por qué me he morido? Nunca voy a entender el misterio No, no hay nada Ah, bueno, apareciste La mitad de la madera, apareciste A este ya fui, pero no perdemos nada Vos me tienes que re tranquilo No, sí, sí, si hay algo en común que siempre hace ¡Oh! ¡Está bien! No, porque descubrió El secreto No importa, yo sigo vivo, lo que importa Total, eso ya está hecho Ahí está ¡Pachita! 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 ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Por mamá que está! ¡Eh! ¡Checa! ¡Checa! ¡Estoy grabando! ¡Eso ahorro mucho tiempo! Estima que no lo esperaste a mí, boludo No lo esperaste a mí, boludo No lo esperaste a mí, boludo Esperá que... ¡Ay, Dios que! Tenés que apretar el de flotar, boludo ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! Tenés que apretar el de flotar, boludo Sos vos este Pero cuando saltés, apretá el de flotar ¿No? Ahora esperá, mamá Mirá que... ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Esperame! ¡No! ¡Pero pará! ¡No! ¿Para qué volvés? ¡Ahora esperame! ¡Esperame! 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 ¡Ahí está! ¡Por eso lo que querés hacer! Y eso lo que querés hacer ya lo hago yo, entonces ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡No importa! Ya lo tenemos ahí ¡Ay, Dios! ¡Típico! ¡Ah, este es imposible! ¡Hay que dejarse caer! ¡Ah, sí! ¡Exactamente! ¡Ven acá! ¡Estoy acá, boludo! ¡Estoy esperando para pegarte! ¡Ahí va! ¡No importa! ¡Uff! ¡Eso tuvo estilo! ¡No! ¡No importa! Total, si no llego no va a ser por eso No puedo decir eso después de haberme perdido uno por... ¡Uno nada más! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Pegale! ¡Así era! ¡Era para agarrar! Espagate y espera para que llegues vos ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Para! ¡Hay una forma! ¡Hay una forma! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Para! ¡Me voy a... ¡Voy a vencer la secuencia! ¡Eso es lo que... Porque ese es el de los que me faltan! Yo quiero volver al de acá atrás Y no me está dejando volver ¡Así era! ¡Ahí está! ¡Así era! Volví pero de... pero no sé cómo todavía Ahora salta vos Claro que yo los sigo... Manteniendo Para que podas pasar ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ya lo teníamos! ¡Si lo teníamos! ¡Está todo bien! ¡Si! ¡Te apurás! ¡No me dejas avanzar! ¡Ah! Espera No importa, hay un método, que es este, pero no es lo único que hay, como siempre, una puerta secreta, como la de Harry Potter, aunque esa era la, no tengo que acordar, acá lo hago de una, este lo hago de una, así de una, como te mandas de una sin mover nada igual te caes, es la única forma, voy a preguntar que fue eso, está bien, no sé cómo no morí, uy perdón, ah, esa es la manera, no sé por qué pasa eso, puta madre, no, pero congelame, ese, congelame, lo que sea, suicida de mierda, por qué no esperas que le pego a esto, boludo, estoy pegando a esto, y vos te querés mandar a, ese que me interesa a mí, ah, no, si, vení acá, vení acá, vení acá, ahí lo vamos a terminar, ahí está, y todo, hijo de su madre, y vos me entendés, por hijo de su madre, y otra vez, no llegamos, pero, ya es lo último que me fijo, que llegamos a los ediciones, no sé, bueno, no importa, no, igual si la teníamos o no, no te lo voy a mostrar ahí, te lo mostraría ahí cuando salí del nivel, no, no la tenía, no importa, a mí me importa más juntar esto, porque te da más, esto para bloquear los niveles, a ver si este es, se piensa la tarta, no, todavía falta la música del mariachi, hay uno todavía, al menos, que es este, eh, sí, lo vamos a hacer, nos falta uno, uno solo, no es algo, eh, el hijo de puta, ah, se me fue, no, puedo creer, ah, espera, sí, sí, es el secreto, pero hay que esperar que pase, no te apures, porque va a tocarte, a ver, espera, que sale, igual ya lo tenía, si lo tenía, porque ya lo hice, esa, ah, acá hay que correr, eh, no me olvidé que acá no, 5 veces me empiezo conmigo, espera, 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 ¿viste? ahora sí, ay, me apuro, ¿por qué pasó eso? solo esperaste, me parece, espera, 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 no esperes, se me ha tocado, ah, ya sé cómo es esto, correte, correte, está bien, es el desafío del Kung Fu, Kung Fu, vamos a divertir, me necesito acordar, el Kung Fu, es genial, épico es el Kung Fu, como lo que me va a pasar ahora, no importa, ah, pasa, 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 espera, ah, no, acá hay que escapar, todo lo contrario, vamos, puta madre, o lo bueno es que ya, a la verga, ahora hay que correr, a correr de una, pero a correr de una, y hace boludeces, fue que me importa, ¿por qué? hijo de puta, a la verga, vamos, a la verga, ah, yo me acuerdo como es esto, espera, yo me acuerdo como es esto, exactamente, si, espera, para que pase, ah, bueno, vení para acá, ¿para acá? hmm, espera, no pegué, boludo, mierda, no te pases, vení para acá, que otra vez no me voy a arriesgar, a que pase todo de vuelta, dale, así de enano me meto, no importa como te metes, a ver, espera, esto no lo hice, ¿qué pasa acá? es un nacho eso, ¿no? este no lo había hecho yo, ¡ale! uff, esto va a estar, jodidamente, interesante, dale, que en esta te salvo, ¡ay, Dios! ¿por qué? pego, boludo, y se va, muy para el costado, hace, avanza, aparte de pegar, una patada de esa mierda, no, no es una patada, pego una piña, pero al ser tan enano, directamente, se desplaza, también, mantenía el de saltar, y se mató igual, ¿te nega? ya sé cómo voy a safar, así es la única forma, no te, ¡ay, Dios! lo mejor es que me matás a mí, también, si me dejás fuera de pantalla, me sacás a mí, mirá bien, no me mueve, en vez de que acá hay, porque estoy esperando para calcular, boludo, en esta no calcule bien, y probablemente me toque, no, mira esa fe, pedo, no es por eso, tampoco me tiro de uno, este es otro que me faltaba, ¡vamos! a ver, ¿cómo sumo ahora? ¡bien! están todos, uff, vine acá, ya veo que me ocupa, espera, ahora sí, ¡no! ¡idioto! Dios, que tonto, ay Dios, déjame pegarle a esto, mirálo, mirálo, ¡garró de mí! ¿alguien se me tiene que pegar antes de...? ¡ay bueno, no importa, no la agarré, no, esto es acto suicida, prácticamente, ya, esa, no voy a saber que haga todo esto, soy un loco, así de la forma, hijo de puta, que una vez salen enemigos de acá, acá hay que tirarse, esto va a ser lo más difícil y he discoordinado al mundo, más porque tendría que haberme tirado, mirá, ¿cuántas veces me sacó vida, boludo ahí? ¿cuántas veces me sacó vida? por eso le digo que alguna vez se juntan los corazones, por eso hay que tirarse por acá, ¡ay me equivoqué de lado! ¡páivime! está muy bien que te hayas quedado ahí, así tenemos una segunda oportunidad, lo que sea, ¿por qué salte tanto? no importa, vamos a tomarlo como que la vida me dejó, ¡vamos! ¡ay Dios! menos mal que puedo empezar de... ¡ay! ¡ay el tarado se va a la... a los putos pinches! puta madre... bueno, es una lástima porque los propios... minis, ¡ay concha de mi hermana! no te puedo creer, pegame, nunca querido llegar a llegar o no, pero ahí estamos, ven acá no sé, ven acá, ven acá, no veo donde estoy a veces, bueno, no veo ni idea, ahí está otra vez, más chiquito es imposible la... sí, porque te haces chiquito, porque te haces chiquito, aparte, película de persecución de un tren, y ahora hay que correr, y vos te acordás como putienesta, lo jugué una vez cuando vos estabas durmiendo, te levantaste y me viste jugando esto, ¿dónde quedé? ah... nooo, mierda... se mató de vuelta, hay que hacer siempre... si, si, está bien acá, no, vamos a dejar que te lo... aaaaaay, ¿por qué? hijo de puta, pero... ah, no, quiero decir algo, pero no, esto corre, esto corre solo, en este caso corre solo, pica el cuello, salta... salta... no me esperes a mi, en ese sentido no, en esa no me esperes a mi, porque... te toqué yo? digámosle... no, ahí me apuré saltando, feo... así de jodido la hacen, porque me requedé yo esta... pero ahí voy... ahí encima para querer pegarte a vos, si hubiera seguido, hubiera quedado como un desalmado, si no sé si seguía, eh loco, me dejás a mí, eh no mirá, no te dejé, traté de no dejarte, porque ni siquiera pude evitarlo, y me morí, ahora es un desalmado y boludo encima, a ver... si se apreté... no, pero yo si... a la verga... típico... y ahí termina el nivel, festejo, y ahí vuelve y... ¿qué? ¿te me haces el malo? no... da de la mierda, o sea... así cierra el nivel, no puede llegar a ver cuando tenemos, pero... están todos, y seguro que no llegamos en los... en los puntos de los lomi, como siempre... ya... 84... y te agarra todo... no le importa igual quien se lo agarra, pero normalmente vos agarras más, a eso me refiero... por eso, nuevamente vos agarras más... lo que agarra vos... igual te agarras vos lo agarre yo, también, porque yo agarre como 400... no... nunca...